Y con esta canción, para que recuerde Fernando Vázquez Castro, en la radio Frecuencia E.H. Y en la radio Cintinera, vamos de René Vázquez, y para Gilberto Dávila, en Buenos Aires con cariño, y para Roberto Miguel Merzaldaña, a gozar a gozar. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, mi recuerdo quedará, mi recuerdo quedará. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, mi recuerdo quedará, mi recuerdo quedará. ¡Ajú, estará a tu lado! ¡Ajú, estará a tu lado! ¡Tesa, mita, llorará! ¡Tesa, mita, llorará! ¡Ajú, estará a tu lado! ¡Ajú, estará a tu lado! ¡Tesa, mita, llorará! ¡Tesa, mita, llorará! ¡Ajú, estará a tu lado! ¡Nosotros, eres de hoy! ¡Tesa, mita, llorará! ¡Tesa, mita, llorará! ¡Tesa, mita, llorará! ¡Tesa! Elba Rodríguez y Humberto Nureña. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esta canción, para todas las pechoneras, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que 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 sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con esta canción, para que sufran y me recuerden Y con traguiño para Elfilda Barbosa Y Borjita Cortés ¡Españado! Enamorando me encuentro de una linda Cholita Quiero un abrazo con tu padre que el lunes de pañadita Que va a llegar a tu casa con quien le dirá, quien le dirá Y a Lina de la Cholita, y a Lina te va a llevar Agarrado de la mano, te va a llegar a tener ¡A Lina de la Cholita, y a Lina te va a llevar! ¡Vaya, me pasa la vida, con mucha pasiva! ¡Sí, para nos feliciamos! ¡Mеня, me pasa la vida, con mucha pasiva! ¡Suscríbete al canal! 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 Mariposa colorada, mariposa colorada, que vuela de flor de flor, que vuela de flor de flor. Mariposa colorada, mariposa colorada, que vuela de flor de flor, que vuela de flor de flor. Con el palo se mirará, con el palo se mirará Me tienes loco de amor, me tienes loco de amor Con el palo se mirará, con el palo se mirará Me tienes loco de amor, me tienes loco de amor Música Báñelo para bailar Báñelo a la cometer, báñelo a la cometer Báñelo para bailar, báñelo para bailar Música Se que me sirve, páñelo, se que me sirve, páñelo Sin amor no ha de durar, sin amor no ha de durar Báñelo a la cometer, báñelo, se que me sirve, páñelo Sin amor no ha de durar, sin amor no ha de durar Salve S�� Dime, dime, dime la niña Dime, dime la verdad Dime, dime, bien, ya, querido Hoy me has olvidado ya Dime, 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 rinda sula Dime, dime la verdad Dime, dime, bien, ya, querido Hoy me has olvidado ya Música ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, dicotillos! ¡Ven esta guitarra! ¡Ven esta gichtina! ¡Ven la fortuna canter! ¡Ven este chacón! ¡Ven este chacón! ¡Ven este chacón! De la Plata Germán, de Turecito, yo te he conocido Maribel, yo te he conocido Maribel. De la Plata Germán, de Turecito, yo te he conocido Maribel, yo te he conocido Maribel. Y recuerda, que así dice, Pablo Pequia, para que se recuerde, la Santa Friseña, siempre por siempre. Y vamos a salir febrones, ahí nos vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Celica Leónes! ¡Jorge, venía! ¡Una caja más! ¡Y salud, salud! ¡Vamos, Celica Leónes! 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 4 o 5 mis violitas siempre estarán a mi lado 4 o 5 mis violitas siempre estarán a mi lado Tomando mis temeritas siempre estarán a mi lado Y para Luchito Briones y Carlos Briones La vida del cerebro nadie lo quiere tener La vida del cerebro nadie lo quiere tener ¿Por qué no comer y duerme y pensar de una mujer? ¿Por qué no comer y duerme y pensar de una mujer? Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Le llamo a mis amigos para construir mi con Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Le llamo a mis amigos para construir mi con Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Le llamo a mis amigos para construir mi con Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Le llamo a mis amigos para construir mi con Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Y a la fiesta cuando voy, bien divertido yo soy Y con otra canción Para todas las coloraditas Para que bailen Y para Blanca, Everlín, Carapurca Vkt, Saadza Dime d la niña Dime qué ha pasado Dime d la niña Dime qué ha pasado Veniendo de todo Me has abandonado Veniendo de todo Me has abandonado ¡Caicionera! Dime, dime Choleta Y ahora dime la pena Dime de니 la Dios querido Yo voy a sorrir Y así dice, Sebastián Díaz, en San Antonio de Bambamarca. Y así dice, Sebastián Díaz, en San Antonio de Bambamarca. Y así dice, Sebastián Díaz, en San Antonio de Bambamarca. Y para Milder Salazar, en Ratosheico, y Rogelio Orillo y Ramoscucho. ¡Gracias! 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 Aunque la gente no dice que, aunque la gente no murmure Nunca dejare de quedarte, eres el amo de mi vida